Pero lamentablemente hoy en día, para muchos el tiempo equivale a dinero y si hablamos de dinero, pues vamos con nuestro asesor financiero, Carlita. Hay muchísimas opciones para que uno pueda trabajar adecuadamente. Una es el medio tiempo, qué importante es y qué afortunados los que pueden llegar a tener un trabajo de medio tiempo porque pueden aprovechar el resto del día para hacer alguna otra actividad. También puede ser laboral o puede ser con su familia, como puede ser para una ama de casa. Rafita, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás? Muy bien. Qué gusto y sobre todo en estas épocas que estamos buscando ingresos mayores, creo que esto del trabajo de medio tiempo nos queda muy bien porque es usar nuestro tiempo libre para generar un ingreso extra. Efectivamente. Y bien, eso es cierto y nos referimos particularmente cuando tenemos un trabajo y estamos tratando de crear nuestra empresa. Vamos a hablarle que eso es el medio tiempo porque le vamos a dividir parte de nuestro día a nuestro trabajo oficial, a la oficina donde hemos estado trabajando por tiempo y la otra parte a nuestro nuevo proyecto. Y hay puntos importantes a considerar cuando estamos en esta transición, que a final de cuentas, el medio tiempo, déjame decirte que te va a llevar a ser un empleado independiente, a tener tu propia empresa. Y luego te vas a dar cuenta que el medio tiempo quizá no es tan medio tiempo porque cuando uno se vuelve independiente, amigas, déjame decirles que te vuelves, manejas tu tiempo y todo, pero a veces llegas a trabajar más horas que cuando trabajas para una tercera persona. Déjenme platicarles mi experiencia personal. Mientras yo trabajaba en algunas instituciones financieras, yo tenía un horario delimitado y me pasaba una o dos horas, es decir, trabajaba nueve o diez horas por día. Cuando tengo mis empresas propias, bueno, hay días que trabajo doce horas, catorce o quince horas. Y bueno, es muy atractivo y muy bonito. Hay personas que son diseñadores, por ejemplo, gráficos que trabajan desde casa y luego terminan trabajando muchísimo más horas hasta en la noche. Son muy nocturnos porque es la hora donde ya casi la gente no habla y ellos se pueden concentrar muchísimo mejor, pero quienes son dueños de su propio tiempo muchas veces terminan trabajando más que las personas que no lo son. Pero volviendo a lo de medios tiempos, ¿qué se considera un medio tiempo? Un medio tiempo es cuando parte de tu día laboral lo puedes dividir en dos, en el trabajo normal y en tu nuevo proyecto. Y para ese nuevo proyecto déjame decirte que hay algunas recomendaciones, algunos consejos que yo les quiero dar para que tengan éxito y puedan tener mucho dinero en este nuevo proyecto. Uno de ellos es, primero, cuando estoy en este proceso de cambio, estoy dedicándole ya tiempo a mi proyecto por las tardes, después del trabajo, lo más importante es, voy a empezar desde la casa, involucrar a los miembros de la familia, que te ayuden, que contesten teléfonos, archivar, que se sientan parte de tu nuevo proyecto. Ese es punto número uno. Otro importante, como voy a buscar algo muy propio, es hay que sacrificar tiempo libre. Quizás llegó el momento de no salir los fines de semana, de limitar las salidas en las tardes, porque tengo que dedicarle tiempo a mi. Ese tiempo que ahorita podemos ocupar y administrar de, ahora sí que si tenemos un horario de ocho a ocho, pero tenemos unas dos horas de comida, podemos comer en media hora y una hora y media en ese principio, dedicarse la... Y luego quizás las vacaciones las tienes que posponer con la intención de que puedas dedicarle ese tiempo. Pero el objetivo es el crecimiento. Pero el objetivo es el crecimiento en tu propia empresa. Otro importante es, concéntrate solo en una tarea. Es decir, si un cliente te pide algo, trata de sacarlo, trata de terminarlo, para no estar divagando y estar perdiendo tiempo. Aquella frase es muy cierta, ¿no? Quien le sirve a dos dueños con uno queda mal. Ajá. ¿Eso es cierto o puede llegar a funcionar el tener dos trabajos y tener el mismo desarrollo en ambos? Déjame decirte algo, cuando... Esa frase puede ser cierta si te vuelves incompetente y no quieres hacerlo. Ajá. Pero déjame platicarte que, por ejemplo, los empresarios, pequeños empresarios, y sobre todo los empresarios que tienen servicios al cliente, tienen que tratar no con uno, no con dos. A veces con diez clientes... Oye, bueno... ¿Cómo administres el tiempo, no? Oye, bueno, el hombre más millonario del mundo es Lim, o sea, no tiene solamente un negocio. Por supuesto, tiene muchísimos. Déjame decirte algo que es importante. Cuando entras a este proceso de tu propia empresa, con tus medios tiempos, para culminar con una empresa tuya, es importante, si estás en el sector servicios, que tengas la calidad de dar servicios. Porque a mí me ha tocado estar en algunas empresas, algunos hoteles, algunos restaurantes, y la gente parece enojada. Parece que uno les estuviera pidiendo un favor, y dices, estoy comprando un servicio, por favor, o un producto, entonces no tienen por qué tratarte mal. Así es. Déjame decirte que hay herramientas. Otro consejo importante es, cuando estás en este proceso, utilices las herramientas tecnológicas. Una tableta, un teléfono inteligente, son muy valiosos. Una computadora personal, son muy valiosos para poder activar. Rafa, actualizarse. Voy a balconear un poco, pero por ejemplo, los doctores. Doctores que eran muy buenos hace 30 años, les ha costado adaptarse a la tecnología, y tienen con los mismos consultorios, los mismos aparatos, las mismas técnicas de diagnóstico, y creo que ya tienen la oportunidad de extender y de utilizar toda la tecnología que actualmente se está ofreciendo. Y no solamente en doctores, sino en veterinarios, en todas las ramas y áreas. Y por supuesto que eso es competitividad. Si tú no te actualizas, lógicamente el vecino lo va a hacer, y bueno, cambian las cosas ahí. Otro punto importante es, mantengan separadas las finanzas de este nuevo proyecto, de este medio tiempo personal de las personales. No se coman a la empresa, déjenla que viva, no se mezclen. Manejenlos de manera independiente, cuentas de banco diferente, manejen las contabilidades diferentes, con la intención de que puedan dejarla crecer y respirar. Por supuesto, porque además luego tenemos la disciplina de, bueno, agarro para esto, para sacar de este gasto, y luego no tenemos con qué regresarlo. Porque es muy diferente cómo nos manejamos en casa, a cómo tenemos que responder ante los insumos, ante un negocio. Y les quiero compartir rápidamente una experiencia, algo que, un punto que yo le añado a lo que nos acaba de decir Rafa, es la actitud. Tu negocio puede empezar siendo tu persona, tu bolsa o tu portafolio. Ahí, de hecho, un saludo allá a Los Ángeles, California, a unos grandes amigos, que hicieron su negocio, ahorita tiene uno de los negocios más grandes de traductores. Imagínate. En juicios, pero además ya manejan todas las lenguas indígenas, español y varios idiomas. Y empezó el muchacho solo con su portafolio, y él mismo contestaba en la contestadora de su teléfono, diciendo, por el momento todas nuestras líneas están ocupadas. ¿Cuál era él? Pero había que dar la gente, él creía que tenía una gran empresa, y ahora tiene una gran empresa. Actitud, también preparación y organización. Y algo más que agregaría, honestidad. Déjame decirte algo. Por ejemplo, cuando estoy en este proceso de medio tiempo, que tengo que ir a la oficina, al trabajo formal, y estoy con mi empresa, algo que vale la pena es no ser honesto y no estar en la oficina, en mi trabajo formal, haciendo trabajos de mi proyecto. Hay que hablar con el jefe y decirle, lo que está uno preparando, o a dónde va uno a encaminarse, puede ser muy mal visto que lo haga uno a escondidas, pero si se lo hace uno transparente, es buena percepción. Oye, ahorita nos encaminamos mucho hacia otro negocio, pero una ama de casa que tiene a su familia es un gran negocio también. Entonces, medio tiempo lo puede ocupar para algo laboral, y el otro medio tiempo para dedicarlo a su familia. Hay muchas, en México y en Estados Unidos hay mucha posibilidad de vender por catálogos, y eso puede ser algo muy atractivo. Es una pequeña opción. Hay que ser lo que piensan. No hay inversión, pero hay buen retorno. Un negocio, cualquier negocio. Un negocio para hacer la economía de nuestra comunidad. Claro, claro. Si tengo la habilidad de hacer unos cuadros de repujado maravillosos, o de hacer pasteles, vamos a hacerlos y a venderlos en nuestra comunidad, y a sentirnos orgullosos de lo que podemos hacer. Hacia allá vamos, hacia allá vamos, hacia regresar a la sustentabilidad, y ya vamos a platicar en un momento de la historia de las cosas, algo muy, muy interesante. Pues nos quedamos con este incógnito, y vamos a seguir desarrollando un tema apasionante, mientras nos vamos a un corte. Regresamos. Vamos para un corte, Pau, pero regresamos.